Fender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Plumbing Today. Y vamos a ver a cómo van a estar las temperaturas el día de mañana. Las máximas llegarán a los mediados 80, tendremos cielos despejados y con pocas lloviznas diría yo. Pero miren esto, comenzamos el día con temperaturas en 68. ¡Qué increíble! Ya llegó el otoño y vamos a ir subiendo a medida que transcurre el día. Pero estaremos en los mediados 80 y la humedad será baja. Las temperaturas máximas, como pueden ver, están por debajo del promedio que es 88 para el resto de los próximos 5 días. Así que se va a sentir muy agradable. En nuestro radar podemos ver que no tenemos nada de actividad y no hemos visto nada de lluvias últimamente. Como podemos ver aquí, mirando hacia el futuro, el miércoles vamos a tener un frente débil. Y puede ser que ahí sí empecemos a ver algunas lluvias irregulares, pero serían mínimas, un 10% de probabilidad. El jueves será un día hermoso, refrescante, un poco ventoso, pero está lindo esa brisa que se siente como la que estuvimos sintiendo hoy. El viernes será un día placentero, también soleado y seco. Y la verdad que esta semana no cambia demasiado. El sábado continuamos sin cambios y con bastante sol para que usted disfrute de ese fin de semana. En cuanto a las probabilidades de lluvia, para mañana podemos esperar únicamente un 20% y al día siguiente, el miércoles, un 10%. El jueves, viernes y el sábado serán días maravillosos y secos. Así que aproveche para poder lavar su auto. Mañana es muy probable que por este frente débil que está atravesando nuestra área, tengamos alguna que otra llovina irregular, un 20% de probabilidad. Pero el miércoles y el jueves será una oportunidad muy buena para lavar ese vehículo. Y aquí están los dos sistemas que estamos monitoreando en el Atlántico. Hay uno que tiene un 70% de probabilidad que se encuentra cerca de la costa de África, pero este sistema no estamos muy preocupados, es muy posible que vuelva al Atlántico. Estamos vigilando este otro que se encuentra aquí que tiene un 30% de probabilidad. Este se dirige hacia el Caribe, pero hay un sistema que lo está empujando al sur. Es muy probable que este quizás afecte a América Central, por eso es que lo estamos vigilando bien de cerca para traerles las últimas informaciones. Este es el sistema que tiene un 70%, como pueden ver, varios de los modelos de espaguetis tienen a este sistema quedándose en el Atlántico, así que no nos preocupa demasiado. Y aquí le vamos a dar un vistazo un poco más de cerca a este sistema, que es muy probable que llegue a pegar en América Central, pero seguramente como una tormenta tropical o una depresión tropical le vamos a contar más adelante cuando estemos más cerca, es muy temprano todavía para saber. Y aquí está el pronóstico completo para el resto de la semana. Las temperaturas bellísimas en los mediados y altos 80, las máximas, y las mínimas van a estar en los mediados 60 y altos 60 también. Aprovechen y disfruten de esta semana tan maravillosa. ¿Yen?